¡Gracias! Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con el arte, como a mí me gusta decir, en su expresión más popular, el cine. En el programa de hoy y dadas las fechas estivales en las que estamos, hemos pensado que era un buen momento para comentarles la oferta cinematográfica que tenemos en Madrid. Por cierto, muy variada y entretenida. Nuestro crítico de cine, Andrés Argonada, a quien ustedes conocen perfectamente, ha hecho una selección de las mejores películas que tenemos en cartelera o que se van a estrenar en breve. Les anticipo los títulos de estas películas que ahora mismo vamos a comentar y les explicaremos por qué Andrés Argonada ha elegido estas y no otras. Los títulos son El amanecer del planeta de los simios, Sextape, algo pasa en la nube, Cómo entrenar a tu dragón, Transformers 4, la era de la extinción, Guardianes de la galaxia, Los mercenarios 3 y El niño. Bueno, pues sobre estas películas hablaremos en el programa de hoy, pero también comentaremos sobre la situación que está viviendo en estos momentos el cine español. Preguntaremos a nuestros invitados, a nuestros invitados, no a nuestro invitado, porque solo está Andrés con nosotros, como les decía, la situación del cine. Si ha mejorado, ha empeorado o sigue como siempre. Si los españoles vamos al cine con más frecuencia que, por ejemplo, hace un año. O las diferencias entre nuestro cine con el que se hace en el resto de Europa. Bueno, pues para hablar de todo lo relacionado con el cine, nos acompaña uno de los mejores críticos cinematográficos que tenemos en España, Andrés Arconada. Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mabel, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Decía yo que vamos a hablar de cine, de todas estas películas, pero por encima de todo, o para empezar el programa, vamos a hablar de la situación en la que está el cine, que no está fácil el tema. Yo he leído por ahí que hay una crisis enorme en el Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales, que dice que esto está como sin control, en fin, complicadito. Y además que hay una gran desidia. Claro, yo creo que tú le has dicho la palabra. Hablábamos antes de iniciar el programa tú y yo, tomándonos un café, comentando un poco la situación, y la situación es tremenda, no solamente está mejor, sino que empeora. Es decir, yo entiendo perfectamente a Susana, la directora general que dimitiese, pero yo no creo que sea solamente un problema de este gobierno, concretamente que lo es, sino también de los anteriores. Primero, tenemos unos políticos en general que no van al cine, por sistema, ya no te digo al cine español, sino cine en general. No van, no van. Entonces, no van al cine, no van al teatro, no van a casi nada. Fíjate que nuestros mejores embajadores son los reyes de España, es decir, ellos van al cine. ¿Ah, sí? Sí, y además se les pilla muchas veces y les ponen fotos saliendo del cine. Ellos procuran ir todas las semanas al cine, a ver películas que les apetezcan, películas grandes, como algunas de las que vamos a hablar ahora, películas más pequeñas, pero que les puede interesar. Y eso siempre es publicidad, porque cuando sale de un cine uno, o sea, los reyes de España, le comentan la película que han ido a ver, y eso hace que cierto público tenga un cierto interés por decidirlo, porque han ido los reyes de España a ver esta película, y eso es bueno. Los políticos no, por lo tanto, el cine está muy abandonado. Es verdad que de la subida del IVA, claro que repercute y repercute muchísimo, entre que todo es más caro y que, sobre todo, tenemos la cultura, y eso te lo comentamos de una vez, de todo gratis. Es decir, que todo es gratis. Podemos ver la película porque las películas norteamericanas, fundamentalmente, como se exhiben en China y en Corea, y ahí es muy fácil el seguir a hacer una copia pirata, se cuelga en todo el mundo, la subtitulan, y ya la puedes ver. Encima, con cierta calidad. Eso hace que mucha gente se baje la película y se olvide de la gran pantalla. Eso no se regula, eso no se controla. ¿Pero en España o en todos los sitios? No, fundamentalmente en España. Somos el país europeo con más piratería, eso está claro. No sé si somos el segundo o el tercero en el mundo. Es una auténtica barbaridad. Y les da igual porque no hacen nada. Esa es una lucha que tuvo a la iglesia cuando fue director de la Academia de Cine, que no estaba en contra de Internet, pero sí que hubiera una regulación a la hora de intentar que esos contenidos tuvieran una privacidad, porque esos contenidos cuestan, y además la gente no se da cuenta de que si eso no se va a poder ver en salas, porque para ellos es muy fácil descargarlo y la gente no paga por verlo, al final no van a poder ver películas, porque simplemente no se van a hacer. No se van a hacer. ¿O se terminará haciendo cine solo para Internet? Sí, bueno, ya, pues muy bien, pero habrá que pagarlo. Habrá que pagarlo. Habrá que pagarlo porque si tú haces una cosa para Internet... Podría pasar antes que desaparecieran las salas, que de hecho están desapareciendo muchas, porque la gente al final es mucho más cómodo, tiene una pantalla enorme en su casa, se descarga la película, pero se está pagando. Entonces a la hora de pagar, pues veríamos a ver cuándo se acabe el todo gratis, que es lo que está pasando en España. Los gobiernos, ya sabes que tanto el ministro Ver como el ministro Montoro no son muy por la cultura, el señor Ver concretamente siempre le... Pero no decía Ver que no les decía a los de la cultura, les decía que yo soy uno de los vuestros. Sí, bueno, sí, cabe que dice eso, le saludan, le aplauden y le quieren mucho, ¿no? Pero les da igual, o sea, es que por un oído les entre, por otro les sale... Cuando comentabas, me comentabas tú a mí, no, pero claro, el tema de las subvenciones, digo que no son tantas, que cada vez se dan menos, que han restringido muchísimo más para cobrar esa subvención se tarda... Ya, Andrés, pero a mí no me dan ninguna. No, pero es verdad, pero... Claro, ni a la mayoría de la gente. Pero si eso lo podemos acoplar a muchas otras cosas, si yo te digo que no, pero si ellos exigen otras fórmulas, por ejemplo la fórmula francesa, que es estupenda como el gobierno apoya desde un principio, y sobre todo el público apoya mucho su cine, y evidentemente van a verlo. Hay muchas formas de apoyar el cine, pues a lo mejor es lo que se inventó Esperanza Aguirre en un momento dado cuando era presidenta de la comunidad, de bajar las entradas del cine durante fechas concretas o dar acceso a los más jóvenes y a los más mayores que tienen menos dinero y que les costase más barato la entrada, eso hacía que las salas se llenasen. Cuando se han creado esos días en que se daba cine muy barato, la gente ha ido, pero claro, eso es una forma de subvención. El Estado puede correr, decir, bueno, pues un día a la semana, dos o una vez al mes, o dos veces al mes, vamos a bajar el precio de las entradas, y esa es la fórmula de subvenciones. Las subvenciones son bajísimas. ¿Tú crees, Andrés, de verdad, que si se pusiera el cine a tres euros, estarían todos los días llenas las salas? ¿Tú crees que el público español apoya el cine? Porque yo creo que también tenemos que quejarnos un poco del poco apoyo que el público da. No, el público, pero no solamente al público... Y no solo por dinero, porque es que luego se van y se toman cinco copas y las pagan a seis euros. Sí, por eso a mí me da mucha rabia. La gente cuando habla de que es caro el cine, Mabel, a veces está hablando del precio de las palomitas y de la Coca-Cola. Perdón por decir un nombre, que no tengo nada en contra de Coca-Cola, todo lo contrario, soy consumidor de Coca-Cola, pero eso es lo que le sale caro. Es decir, los dueños de las salas, donde ganan dinero, son las palomitas y los refrescos. Es donde ganan dinero, no en la entrada del cine, porque una entrada se divide entre exhibidores, productores... O sea, que una entrada que cueste nueve euros está repartida entre cinco personas, porque date cuenta que no todo lo que pasa por taquilla se lo lleva un productor, se los lleva el exhibidor que lleva el cine, el productor, los tantos porcientos que se lleva hacienda, el tanto porciento que se lleva autores, etcétera, etcétera, con lo cual es un tercio de la entrada. Lo que se queda íntegro es con el precio de las palomitas y tal. Y la gente, curiosamente, a veces se queja de lo caro que es el precio de una entrada y no se queja del precio de las palomitas y del refresco. Que, claro, si tú lo sumas a una entrada, al final te estás gastando 15 o 20 euros por entrada, pero no es que el cine te cueste 20 euros. Es decir, lo que te cuesta el cine es lo que te cuesta y el que tú te bebas... Es que he ido al cine y me ha salido el día por 25 euros. Claro, pero es que te has tomado unas cañitas antes y luego has salido, te has tomado el refresco y las palomitas y luego has salido y te has tomado una copa. Entonces, claro, es que efectivamente lo caro no es el cine. Pero mira, tienes un caso concreto en el que la piratería no pudo actuar y por eso fue el éxito que fue, porque en el momento en que se pudo piratear, se vino todo abajo. Ocho periodos vascos ha dado más de 50 millones de euros. Es una película española que es una auténtica barbaridad, porque la han visto 10 millones de espectadores. ¿Por qué la pudieron ver 10 millones? Porque con el cine español hay un problema de piratería bastante complicado. No se puede piratear tan fácilmente. Entonces, o la veías en el cine o no había forma de verla gratis. Vamos a decirlo así de claro. ¿Qué pasa? Que la gente ha ido al cine a ver, porque le apetecía ver Ocho periodos vascos, porque el boca a oreja se hizo muy extensivo y todo el mundo fue a verla y ha sido uno de los grandes éxitos del cine español de todos los tiempos. Y fueron a verla. Eso significa que sí había un interés por ver cine. Pero si tú a la segunda semana, ha pasado con una de las películas que te voy a hablar, El planeta de los simios arranca fenomenal, bueno, en Estados Unidos arranca muy bien, pero incluso en España, con una semana anterior que fue terrorífica, porque fue el 0,05 de la población española al cine, es decir, 300.000 espectadores es una porquería para ver todo el cine que había, y fue el planeta el que de alguna forma subió. Pero ya a la semana, justo a la semana, tú podías encontrar en la calle ya el DVD de la película, y por supuesto cargada en internet. Eso significa que la taquilla, por pura lógica, baja a unos niveles increíbles. Y sobre eso, que es lo que yo me quejo y lo que yo digo, y esto no son películas subvencionales, son películas norteamericanas, no hay forma humana de hacerlo, porque tú vas en Estados Unidos y ves que la peli ha hecho 70, 80 millones, que la siguiente semana sigue haciendo 40 o 50 porque gusta, y la gente sigue yendo a la gran pantalla a ver una película en tres dimensiones, que la está hecha en el concepto. Ya te hablo de los americanos, ya no te hablo de que sean buenas ni malas, hablo del concepto. Y España ha sido un país en el que se iba al cine con una cierta frecuencia, porque a la gente le gusta, pero volvemos a lo mismo de lo mismo, incluso se bajan películas en condiciones pésimas, que te dejas los ojos, y como la quieren ver doblada, se ha cogido el sonido de sala, entonces estás oyendo las toses, el que otro pasa por un lado, porque es así, porque yo lo he comprobado. Y sí, la copia bien, porque se trae de Japón, o de China, o de Corea, y evidentemente la copia la ves bien, pero el sonido es terrorífico, y les da exactamente igual, pero es gratis. Y eso, o toman medidas, o se carga en la industria, y sobre todo se cargan a un montón de trabajadores, es decir, todos los propietarios de salas, todos los proyeccionistas, toda la gente que va detrás, que no solamente son a veces los actores, o lo que tú ves es que detrás de una película, por ejemplo española, o americana, o lo que sea, no solamente son los actores, detrás hay una serie de gente que hace posible una peli, que son los técnicos en todas sus variantes, maquilladores, gente que lleva el catering, es decir, son más de 100 personas de equipo, normalmente, que viven de esto, y que son trabajadores, que no ganan sueldos fuertes, que ganan sueldos normales, y esos dejan de trabajar, porque no se hace cine. Y televisión, afortunadamente, se está haciendo, porque funciona muy bien las series, pero también, en cualquier momento, con las rivalidades de las cadenas, de proyectar las series de éxito el mismo día y tal, se pueden cargar series que pueden tener una continuidad, y que también dan el trabajo, evidentemente, a una serie de profesionales. Olvídate de los actores, que son las caras conocidas, los que mejor pueden estar pagados, etc. Es que detrás trabajan más de 100 personas de equipo, y eso se va, iba a decir una cosa que no voy a decir, pero se va al pedrete, perdón por la ciudad, que es una ciudad estupenda, porque no se toman ningún tipo de medidas, y eso es tremendo, Mabel, esa es mi crítica. Por supuesto, crítica que desde aquí apoyamos y reivindicamos, junto a Andrés Arconada, y que, bueno, esperemos que alguien la escuche, en fin, empiecen, al menos a valorar, a ver si la nueva directora la dejan a hacer algo, porque el problema está en que realmente no la dejan a hacer nada. Andrés, si te parece, no vamos a entrar en las películas, vamos a entrar en las películas, pero, ¿sabes?, pero como tengo que hacer una pausa, casi prefiero hacerla ahora, y ya toda la segunda parte del programa dedicamos a las películas, Vamos a tomar un poquito de agua y seguimos. Volvemos ahora mismo. Cuidar el agua es una labor de todos. Cuidemos el agua. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel Segunda Gestión. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Saben que estamos dedicando el programa de hoy al cine y, además, traemos sugerentes propuestas para estos días estivales. Para que salgan ustedes, para que vayan al cine. Porque, como nos decía nuestro crítico, Andrés Arcorada, el cine no se ve igual. ¿No es lo mismo verlo en casa? Por mí agradable que sea, que verlo en la gran pantalla. ¿Verdad que no, Andrés? No, no, para nada. Fíjate que me tengo que ver muchas películas diarias y ver un cine en pantalla grande. Cuanto más grande sea, uno disfruta como cuando era niño y descubrió el cine por primera vez. Te voy a hablar, en principio, si te parece, de una película que se estrenaba ya, que fueron a verlo los reyes, que era lo que hacíamos antes en referencia, que es el amanecer del planeta de los simios. Película que ha arrancado muy bien, que ya lleva en cartelera unas cuantas semanas y que, de alguna forma, retoma lo que va a ser, en principio, una nueva trilogía. Ya sabes que esta película parte de una idea original, que surge en los años 60, finales, con Charlton Heston como protagonista, el famoso planeta de los simios, luego se hicieron muchas, series de televisión, etc. Y todo se paró hasta que alguien, en este caso su productora, la 20th Century Fox, decidió volver al planeta de los simios y nos contaba el origen, es decir, cómo surge o cómo los simios toman, de alguna forma, el poder sobre los humanos y, sobre todo, cómo evolucionan inteligentemente para poder tomar ese poder. Eso contaba la primera película que sorprendió mucho, que fue fantástica y que, sobre todo, pues con las nuevas técnicas veíamos a los simios como tales como simios, con unas caretas que en su tiempo también fueron bastante impresionantes, las cosas como son. En esta segunda han pasado 10 años, te lo dice en un minuto, la película te lo cuenta, cómo un virus que ha creado el propio hombre ha hecho que la humanidad prácticamente desaparezca, que quede un 5% de la humanidad original y hay reductos de seres humanos y los simios campean por distintos sitios. Entonces, ya vamos a empezar con los simios. Los simios están en un bosque, viven felices, se dedican a la caza, como los hombres primitivos, tienen su propio lenguaje, en el cual nosotros, al principio, vamos a ver los subtitulados. César, que era el protagonista de la primera, sería como el padrino, para hacer de alguna forma, con una gran familia, domina a toda su casta y todos viven felices. Vemos, por otro lado, a unos humanos que viven cercanos, ambos desconocen de su existencia, de los otros, y descubren que cerca de donde viven hay una antigua central eléctrica que les vendría muy bien para crear energía y, evidentemente, el hombre necesita del progreso y la energía eléctrica, en este caso, les vendría muy bien para avanzar, para avanzar en su subsistencia. ¿Qué pasa? Que no han calculado que eso está muy cerca de donde viven los simios, que es territorio de los simios y ahí va a haber el primer encuentro. Por un lado, ni los simios son los buenos, ni los simios son los malos, ni los hombres son los buenos, ni son los malos. Hay simios malos y hombres malos. Los protagonistas, tanto César como el protagonista humano, que es un científico, no es malo. Incluso intentan la colaboración en un principio para, bueno, vosotros, ponéis en funcionamiento esto, nos dejáis en paz y nosotros también a vosotros y vivimos cada uno nuestra vida. Pero no va a ser posible porque si no, tampoco habría película. Evidentemente, porque los malos de ambos bandos meterán cizaña, harán lo imposible para que se enfrenten y haya una guerra entre simios y humanos. Y hasta ahí leo. Es una película porque es el inicio prácticamente. Es una película muy espectacular, muy bien hecha, muy entretenida. Los que vayan a verla en 3D van a descubrir que está rodada en 3D, no traspasada en 3D, con lo cual es muy interesante. Los que no, la pueden ver como se dice en 2D, de una forma normal, como se ve siempre el cine. Y yo creo que es una película muy, muy, muy entretenida para estas fechas. O sea, familiar. La pueden ver, hombre, niños muy pequeños, se pueden aburrir, para que les moleste. Pero vamos, que la pueden ver familias, niños, adultos que lo van a pasar estupendamente bien. Andrés, tenemos muchas películas todavía por recomendar y poco tiempo para ello. La siguiente película que nos ibas a comentar es la de Sex. Sí, porque ha sido muy promocionada porque vino Cameron Diaz y Jason Segel que son sus protagonistas. Y es la historia, muy breve os lo cuento, de una mujer, de un matrimonio que lleva muchos años casado, que se conocieron con mucha pasión, pero eso la han perdido un poquito, los hijos, en fin, todo esto hace que las cosas ya no sean como el principio. Deciden grabarse un día haciendo el amor y mira por dónde va a caer en manos que no debe y eso puede saltar a la red e imagínate ver el amor con su pareja. Es una película de enredo, una película divertida donde ellos están muy bien y también es una película refrescante para estas fechas. Eso sí, no es para niños, porque hay desnudos, etcétera, con lo cual ya un público más adulto. O sea, que esta, ya saben ustedes, no es la familia que hablamos la anterior. No. Luego hay otra, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Que se estrena ahora mismo, en estas mismas fechas. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Dos. La primera fue un éxito de Dreamworld, que después de Shrek, que luchaba contra la factoría Disney, que funcionó muy bien, pues se estrenó esta película de dragones que funcionó estupendamente entre la chavalería y sobre todo entre las familias y era inevitable en la segunda parte. Volvemos a retomar la historia de nuestro protagonista y del dragón, que se hicieron amigos y que ahora el pueblo vikingo donde habitan, pues sí tienen los, son todos, todos han entrenado su dragón y todos viven felices. Ellos siguen investigando, digo nuestro protagonista y su dragón y van a encontrar en una cueva de hielo unos dragones salvajes que están dominados por el mal o malísimo, pues si no, no habría historia y ahí viene el conflicto, ¿no?, de los dragones y evidentemente de los humanos. Es una película muy familiar, muy bien hecha, con toques de humor, pero sobre todo con muchísima acción y yo creo que va a encantar también a toda la familia, así que a todos los que buscan películas de animación, sin duda, para mí una de las películas de animación de estas navidades que no deben perderse en la familia de este verano, fíjate que me dio a Navidad. Eso te iba a decir yo. De este verano es ¿Cómo entrenar a tu dragón? Segunda parte. Esta es una película entretenida y familiar. Muy familiar. Luego tenemos otra que es Transformers 4, La era de la extinción. Los Transformers funcionan fenomenal. Ya Michael Bay que fue su creador es espectacular y habrá 5, 6, 7, 8 y las que le echen. No cambian, no varía demasiado con respecto a las anteriores, además que los humanos, los procesos humanos han cambiado. Sabes que son extraterrestres, por llamarles de alguna forma, que tienen apariencia de robot, que a su vez se convierten en coches o camiones, toman una apariencia, ya te digo, y luchan, hay unos buenos que luchan contra invasores que vienen de fuera y quieren cargarse el planeta de la Tierra. Eso pasa en las tres primeras y va a pasar en la cuarta, donde se inicia con una pelea que ganan los buenos, que son los que están asociados a los humanos, pero hay unos atacantes malos que van a venir del espacio que evidentemente van a destruir el planeta y los buenos, junto con los humanos, van a intentar detener esta invasión. Han cambiado a los humanos, entra un personaje más adulto, como antes era así, a la BUB, que era más joven, ahora entra Mark Wahlberg, pero no deja de actuar, evidentemente, a las órdenes de estos Transformers. A los que han visto la 1, la 2, la 3, les va a gustar las 4, a los que ya desde la primera les ha dejado de interesar, porque deja de verla. Pero a la chavalería en general, a los adolescentes en particular, les vuelve locos los Transformers. Así que no es una cuestión de recomendación, es una cita obligada de este verano los que vayan a ver evidentemente Transformers. Y también en este verano se estrena Guardianes de la Galaxia. Película de Marvel, película de cómics, película que viene un poco a raíz de todo el éxito de Los Vengadores, que era la saga más popular de los Marvel, que bueno, aparte de Spider-Man y otros héroes, estos son héroes que tienen sus cómics, pero que a lo mejor no son tan populares como Iron Man, como La Masa, como Capitán América, etcétera, pero que tienen su gracia. Hablamos de un personaje humano que vive en una galaxia determinada, que es un ladrón que vive de su trapicheo, va a robar una esfera, una especie de esfera, que él no lo considera que es tan importante, pero hay un malo malísimo que quiere coger la esfera porque puede destruir la galaxia. Se va a asociar con un árbol que tiene apariencia humana, con un coyote que dispara como nadie, con un alienígena un tanto especial y con poderes especiales. Es una pandilla friki, por decirlo así, pero que hacen cosas que pueden salvar las galaxias. O sea, que a partir de ahí lo que vamos a encontrar es puro y duro entretenimiento de un cómic de bastante aceptación. Así que esa es y la guerra está en los guardianes de la galaxia, película que también me ha gustado mucho al llamado público familiar. También muy entretenida. Nos quedan un par de películas, tenemos ya muy poquito tiempo, pero tenemos que recomendar Los Mercenarios 3. Los Mercenarios 3 ofrece lo mismo de lo mismo. Estalones inventó una primera parte reuniendo a héroes de acción, entre ellos a su amigo Suasenager. Han ido corriendo el tiempo y se ha inventado una tercera en donde ahora el malo va a ser nada más y nada menos que Mel Gibson, que fue el que creó, se supone, que el personaje, Los Mercenarios, creían que estaba muerto, pero no, está vivo y va a ir a por ellos. Ellos van a incorporar a nuevos mercenarios, entre ellos a nuestro Antonio Bandera. Lo mismo te digo, igual que Transformers. Uno, dos, tres. Para los que les gusta el cine de acción, puro y duro. Y si te parece, vamos a finalizar con una película que a mí me ha entusiasmado. Sí, que además va a estar durante todo el otoño, va a ser puntera. No solo en esta época estival, sino todo el otoño va a ser una película puntera y además una película española. Española, se estrena el 29 de agosto, después del éxito de Daniel Monzón, director y responsable de Celda 211, llega El Niño. Una película muy actual porque trata algo que normalmente el cine español no ha tratado, es una película de acción tremenda, con espectaculares acciones de persecución y habla un poco del estrecho. El estrecho se junta en tres mundos, sabes que se junta al Reino Unido, a Inglaterra, España y Marruecos. El trapicheo a distintos niveles de la droga. El Niño, que es el protagonista, así le llaman a nuestro protagonista, empieza con un pequeño trapicheo y se va a ver envuelto en el gran mundo de la droga y quien realmente domina. Por otro lado, está la policía que investiga, el personaje central lo lleva Luis Tosar, que ya fue el protagonista de Celda 211. El chaval del Niño va a ser un bombazo, sobre todo entre las chicas, es un chico guapísimo y además que va a dar mucho caro porque es muy buen actor, nuevo en esta plaza y por otro lado Luis Tosar y el gran reparto que hay, les va a encantar. El cine de acción de primera, absolutamente de primera, yo quedé fascinado viendo El Niño, lo tengo que decir ya, yo creo que es una grandísima película que Telecinco, que es su productora, Mediaset concretamente, va a apostar, está apostando durante todo el mes de agosto ya con Spot, fíjate como tú dices, llega casi en el otoño porque llega el 29, bueno, llega en otoño, pero llega a finales de mes, casi en inicio de temporada, con lo cual, yo creo que es de lo mejorcito que se va a estrenar este verano, no os la perdáis, El Niño. Pues no se la pierdan, hemos hecho un repaso importante a la cartelera que tenemos para este verano y nos ha dado tiempo a hablar de todas las películas. De todo, te das cuenta, esto es cuestión de poner el duro en la boca y ya la va. La verdad es que yo te agradezco muchísimo Andrés, Andrés está ocupadísimo y ya sabe usted que es uno de los críticos más importantes que tenemos en España, pero él siempre tiene un huequito, tanto ahora como en Navidad, Exacto, por eso me he ido. Pero que no, que no estamos en Navidad, que estamos en verano. Estamos en verano todavía. Estamos todavía en verano y vamos a disfrutar de este verano que tenemos y de esta gran oferta. Y de verdad que el cine no es tan caro y además que tenemos que darnos de vez en cuando un capricho. Claro, un caprichito, salir a tomar un algo, te ve la peliculita y luego una copita. Digo usted que sí. Para eso es verano. Para eso es verano. Muchísimas gracias Andrés por estar aquí, un beso, gracias por acompañarnos una vez más. Nosotros ya nos despedimos hasta nuestro próximo punto de encuentro, nuestra web www.encuentrodigital.es y nuestro correo comentarios.encuentrodigital.es Y también ya saben que nos pueden seguir a través de streaming en Libertad Digital TV todos los días a partir de las 12, justo después de Federico Jiménez Santos. Como siempre, recordarles que nos acompañen, por favor, que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y buenas tardes. Cuidar el agua es una labor de todos. Cuidemos el agua. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel Segunda Gestión. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas, nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes, nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.